¿Qué pasa con el Electronix? Estamos de vuelta en Quantum Break Vamos a continuar con esta serie de viajes en el tiempo Super ultra épica, gracias por estar ahí viendo el vídeo Y... vamos a ver como sigue esto Porque estamos ya cerca del final Bueno, no cerca, estamos cerca del acto 5 Bueno, vamos a pasar al acto 5 Que se divide en tres partes, si no equivoco Y se nos acabará el juego Y está la cosa un poco... Uy, madre mía, Pol Está hecho polvo Parece que ha venido a correr una maratón Ah, tengo que sellar esto Primero, sella la cámara del RC Eso es Que me lo pone ahí, clarísimamente Vale O sea, la contrariedad está en eso Serene, out ¡Oy! Es que está jodido, ¿eh? La enfermedad del Cronon Le está tocando las pelotas y sobremanering ¿Por dónde tenemos que ir? Ah, mi despacho está allí Vale, vamos por aquí La verdad... ¡Oy! ¿Sabes en quién puedes confiar? En el espejo Ese no miente Madre mía Mi despacho ahí arriba La vida va a fallar ¿Por qué? Sir Eh Estoy, hijo Me gustan estas escaleras y a la vez me dan vértigo Report Report ¿Y qué más? ¿Ya no me cuentan más? Aquí están las dos decisiones Una de mis tratamientos Pero es dañado ¿Es seguro de usar? Uh, señor No me escuché ¿O es una caja? ¿O es otra caja? ¿El tratamiento me hace mal? ¿Es eso lo que quieren? ¿Puedo algún de ellos confiar? Mmm Control, a ver ¿Control o redindición? Siempre este tío ¿Estás iguales? ¿Y necesito tu ayuda? ¿Puedo enfocarse en la misión? ¿La pauta? ¿Vale? 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 mi descanso. Y ahora, voy a asegurarte de ti. Mi mundo será renovado. Mi mundo verá equilibrado. El caos está deslizando. Ellos están trabajando contra mí. Ellos están luchando por el otro. Tienes que ir a la oficina de Shireen. Él tiene acceso directo a la CFR. ¿De acuerdo? ¿Otro enclenque? No sé quién es. Vale, vamos a darle al control, ¿vale? Pensamiento racional. Tiene control sobre las cosas, Paul Serino. ¿Qué brazo más raro tenía, tú? Sí, señor. Pero no durará. Tengo que trabajar rápido, mientras todavía puedo. ¡Vaya! Se acaba de acordar. Vale, 71%. Eligió esto. Vale, perfecto. Muy bien. Final del episodio 4. Ah, por el episodio 5. ¡Nos vemos la vida! Volveremos por ti. ¡Hostia! No me digas eso. Que me ha entrado una avispa. ¿Me caguen? ¿Dónde está? ¡Qué pedorra! ¡Dios! Pues la estoy escuchando volar. Y no sé dónde está. Como me pique. ¿Qué? ¡Uh! Madre de amor hermoso, chaval. ¡Un puto tren! ¡Ja, ja! ¡Un puto tren! ¿En serio, tío? ¿Tu plan es en meterte en Monarch Solutions? ¿Tu plan es en meterte en Monarch Solutions? Ok. ¿Really? ¿Pero qué coño es esto, tío? La madre que me trajo a la pradera. Ay, la hostia, tú. ¿Dónde están los... Aquí, aquí, aquí. No puedo dar. ¡Me cago en...! ¡No puedo dar! Me cago en... Pero no, he dicho a tomar por culo, fíjate lo que te digo ¿Eh? Malos, que sois malos ¡Eh! Que aquí hay otro ¡Eh! Subfusil táctico, pues mira ¿Sabes qué te digo? Que me voy a llevar el subfusil táctico porque me estoy quedando sin opciones aquí ¿Dónde coño estás? ¡Puta! ¡Que te reviento! Arriba hay otro Baja, baja Baja que te voy a decir hola ¡Uh! ¿Qué? ¡No, mierda! ¡Joder! ¡Qué tonto soy! ¿Pero por qué? Era uno de los gordos No le puedo hacer un rollo de esos Vale No he vuelto a escuchar al avispa ¿Dónde estáis? ¿Por qué no me dejas darte? Toma el por culo, hombre Toma el por culo, hombre No te digo trigo Por no decirte Federico Vamos a coger el subfusil táctico Dios, 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 Dios ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh! O sea, no le ha hecho nada mi... Tomar por culo, hombre Hay que dispararle por detrás Siempre Y ya está This is the best thing To the behind or the behave Estoy buscando a la avispa todavía No sé dónde está Hace una... Madre mía El primero que se ríe en inglés Lo he hecho el canal, eh ¿Fiona? ¿Fiona? ¿Dónde estás Rec? Escucha, el CFR, no es fácil de llegar Pero puedes accederlo de la oficina de Serene Un amigo de mi ha instalado el CFR Pero el resto del lugar todavía está en el lock-down Creo que podría ayudarte con eso Como esto Supongo que puedes Serene no está en el edificio No está en el edificio Vale Vale ¿Qué? Ah, sí, está abierto esto Venga ¿Dónde tengo que ir? Ahí arriba, ¿no? A ver ¿Dónde está la mierda esta...? Ni puta idea, tío Bueno, sé que tengo que ir hacia arriba No vale 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 ¿Eh? ¿Y estos? ¿Qué pasa? De Clarice Ogawa Vamos a mover las sillas, me cago en Ah, que tengo la pistola Vamos a cambiarla por la pistola ametralladora Siempre mola mucho más la pistola ametralladora Vamos en el ascensor Con dos cojones Pero si hay una pausa temporal, el ascensor funciona Bien, ah, porque estoy subido yo Perfecto Eso me vale Uy, 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 uy Uy, 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 que se acaba de pasar aqui? bueno, queria pasar por ahi pero madre mia chaval sin contar que la puerta quizás le atravesa un poquito a ese ah elimina a los enemigos de la zona cuantos hay? tomar por culo todos hombre joder donde estas aqui? os veo, os veo, os veo que haces? que haces? que haces? que haces? que haces? que he be colgado? que estas haciendo? jajaja a tomar viento a todos coño son dos de los gordos? que hijos de puta La puta madre Cuidadito, cuidadito Aún no me lo he cargado ya, ¿no? Vale Hostia, tú Dios, que difícil Madre que lo parió Dios Lo he matado ya, ¿no? ¿Todavía no? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Joder! Ya, ¿no? Cago en la puta, chaval Usted sí le ha costado, tío Míralo Yo quiero un arma así Oye, ¿sabes qué? Estoy jodido de... Estoy jodido de... Estoy jodido de armas, ¿eh? Hola Esto es cuando vuelva la luz No me pego una hostia buena, ¿eh? Estoy jodido de la escena O sea, sigo teniendo la pistola esa de mierda Pero esa pistola es una puta mierda, efectivamente Vosotros ya me entendéis O sea, no hay mochilas aquí Me cago en la leche, tío Bueno, no pasa nada No hay problema Madre mía, aquí la que se ha liado, chaval Madre amor hermoso ¿Quién pollas ha hecho esto, tío? Yo quiero estos poderes Me cago en la leche No sé dónde estoy yendo, realmente Me estoy dejando llevar un poco ¿Eh? Ah, porque tiene una máquina del tiempo aquí This is where they brought the university core This is Paul's machine Looks like they have it on the top floor Vale Joder, la que se ha armado aquí, tío Menuda masacre, ¿sabes? Menuda puta masacre, tío ¡Eh, eh, eh! ¡Hostias! ¡Ah, el tren! ¡El tren! La situación está bajo control, dice Me está esperando un tío muy peligroso Deja este mensaje aquí para que lo encuentres Para que pronto, cuando se acerque el momento y te pida que elijas Lo hagas con los ojos abiertos Y con un poco de conocimiento No tengo secretos Y las únicas cosas que elegí omitir son aquellas que tú En tu estado limitado actual No podrías entender Aunque intentes explicártelas con todas mis fuerzas Ya he recorrido el mismo camino en el que te encuentras Una vez, desde tu perspectiva Hace mucho tiempo Aunque el tiempo ya no tiene el mismo significado para mí También entré en contacto con una máquina del tiempo En mi caso no fue un dispositivo creado por el ser humano Sino uno natural, en una cueva No debería ser una sorpresa De verdad que exista algo así Es igual que la existencia de reactores nucleares naturales Como los que ahora extintos en Oklo, África Después de todo, el campo de Mayor Joyce Tiene sus irregularidades Yo también me volví Cronon activo También desarrollé el síndrome de Cronon Con el tiempo también perdí el control Y me convertí en un agente de cambio Me convertí en todo y nada al mismo tiempo Estaba en todos lados Y en ningún lugar Morí incontables veces Y igualmente seguía con vida Todas mis probabilidades Todas mis posibilidades sucediendo al mismo tiempo Prometí que no iba a mentir Y por eso Te lo digo El ruido, el dolor y la ira Eran más de lo que alguien podría sufrir Y no perder la razón Ardí en este fuego durante mucho tiempo Hubo momentos breves De conciencia en este infierno infinito Versiones distintas de algunos momentos Importantes en mi vida Que reviví una y otra vez Intentando hacer lo correcto Como un rompecabezas Una y otra y otra vez Estoy convencido de que las inestabilidades Y el fin de los tiempos Fueron mi salvación Ya que eran los únicos lugares Los únicos momentos En los que podría detenerme Un instante, descansar Y retomar lentamente la concentración Y el control Y finalmente dominar este estado No emerger de él No quedar curado No regresar a lo que era antes Pues no existe algo así Sino aprender a estar en un lugar Y en otro al mismo tiempo Mi percepción está alterada Como la de alguien que ha visto Una ilusión perpetua Y descubierto que la imagen Es al mismo tiempo Una mujer joven Y una anciana Tan pronto las ves a las dos No puedes no verlas más Somos seres muy limitados Solo jugamos con una pieza En una casilla En un tablero de ajedrez infinito Solo una vida Solo una línea de tiempo En un multiverso infinito De posibilidades Soy una excepción El único que encontró El camino al otro lado O se trata de un sueño breve De un agente de cambio Antes de la inestabilidad colapse Existen otros agentes de cambio Tú Tu mejor amigo Quien ahora es tu enemigo mortal El doctor Kim Otros Algunos los conoces No importa quién Porque se han ido Y cuando emerjan Si es que lo hacen No serán quienes fueron Al igual que yo no soy el mismo de antes Cumplí con mi parte De ayudarlos a todos A alcanzar este estado Si el tiempo es un océano Con una superficie congelada Entonces las instabilidades Y el fin de los tiempos Son agujeros en ese hielo Oportunidades para buscar aire Tengo un plan Ya está en movimiento Pero sería inútil Intentar explicártelo Sería como explicar Las tres dimensiones Alguien que solo puede ver Una Pero no te equivoques No te menosprecio Lucho por encontrar La humildad Incluso mientras cambio Este mundo Entre un estado y otro Haré que sea posible Yo Estoy en el medio No me veo A mí mismo Como una puerta Permanezco humilde Si algo más pequeño Una escotilla ¿Qué cojones Está pasando aquí, tío? Estoy con el puto Intringulis Ah, tomar por culo. Pues ahí está Amy, y la doctora Eva Amaral, le voy a ver agua. Que tampoco está muy preocupado Paul Serin. Ah, este era el vale. Vale, o sea, le tenemos que ir a las contramedidas, vale. Ah, ¿puedo mirar aquí? Hola, puedo mirar todo esto, chaval. Dios. Dios. Todo lo que pasó. Dos veces, tío. Y en el 2021 es el final de los tiempos, tío. ¿Ves aquí? Fractura McGins, el área gris, eventos desconocidos. Buah, chaval. Seguro que hay spoilers del juego ahí. No quiero ni mirarlo. Me he metido aquí, pero no creo que sea aquí. A ver, ¿esto qué es? Ah, claro, estaba muriendo, tío. Uy, 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 uy. Y tengo ahí una caja de munición, ojito, eh. Ojito que tengo ahí una caja de munición. Este es el... Brian Jagbray. Este es el Dian Burke, eso, el Dian Burke Ah, no tengo poderes, que cojones Me voy a quitar los poderes el cabronazo Madre mía, Talán A ver Damn Liam Burke Venga, que te den por culo Leon Burke, que voy a coger la contramedida Aunque se que no vale para nada eh, pero voy a coger Vamos para allá, yeppa Eh Este quien puede ser, Charlie Wincott Me cago en... Me cago en hostia Vamos a coger este locura No tengo idea Charlie Wincott Samurai de la información Venga Osea tienes que... quieres ir a salvar a tu hermano, en serio Pues venga Vamos para allá Déjame pasar, déjame pasar Olé, 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 olé Arriba Yupi Podría haber cargado la munición antes de irme, la verdad Pero bueno Lo que es que... Lo que es que... Lo que es que... Lo que es que... Venga, no tengo... No tengo nada Pero bueno Yo no tengo nada Y ahí hay gente que me van a disparar seguro, tío Vale, primero activar esto ¡Hostias! ¿Ves? Sabía yo No veo un pijo, tío ¡Por culo, hombre! ¿Cuántos tiros les tengo que pegar a esa gente, macho? ¿En serio? ¿Cuántos tiros les tengo que pegar? Es más rápido pegarles una hostia Que pegarles un tiro O sea, es más rápido matarlos a hostias que matarlos a tiros ¿Te lo puedes creer? Heads up, es Joyce Assaulting Joyce Oh, come on Fine Jesus ¿Estás serio? Estoy callado porque estoy concentrado de cojones ¿Qué es eso? ¡Soy preparada! ¡No! 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 A ver Ah, que no le estoy dando Me cago en... A ver Toma En la puta cabeza Vale, ya está listo, ¿no? Te voy a poner la fecha ¿Dónde coño se pone la fecha aquí, tío? Aquí Venga Pues... Vamos a dejar aquí esta capitulina, efectivamente Y en el siguiente volvemos a la universidad Like, favoritos, comentáis Espero que os esté gustando la serie Y hasta luego ¡Hola!